Me pone contento, muy satisfecho porque yo siempre dije que teníamos que profundizar las coincidencias y profundizar las disidencias. Me parece que este es un buen ámbito como para lograr ello. Estamos en un lugar de celebración gráfica bonaerense donde acá con muy gran compañeros que hacen el trabajo de la escritura de lo que posteriormente nosotros leemos. Y a mí me parece muy importante también destacar las inconcruencias que está teniendo este gobierno desde su concepción precisamente. Arrancó con un error grosero estratégico porque él implanta un modelo neoliberal de los años 90 con una coyuntura internacional totalmente diferente de la que se vivía en los años 90. En la coyuntura actual vivimos en un mundo multipolar, como muchas veces lo ha denominado Cristina. Y en ese momento el mundo estaba completamente disperso y prácticamente, digamos en un término medio lunfardo, se miraba el propio ombligo. Entonces, él al implementar esta medida de liquidación de todos los beneficios sociales que teníamos nosotros, inflación mucho mayor de la que él mismo había propuesto, prácticamente se dio un tiro a los pies. Y ahí cometió un grave error porque ahora es, con estos nueve meses en el que estamos teniendo, los problemas lamentables que está viviendo la sociedad y nosotros en particular. Por eso yo siempre digo, lo dije en unas posteriores y anteriores, a salida de Tarta Vienta, que no nos tiene que ganar el escepticismo. Como bien dijo acá un compañero, creo que fue el compañero, creo que fue el compañero, no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero... Bruno, no, no importa, Bruno. Tenemos que llegar al 2017 y 2019. Eso suelen nuestros horizontes. Y en tanto y en cuanto nuestros proyectos individuales se transformen en colectivos y los colectivos se vayan cambiando, vamos a poder lograr derrotar a este gobierno por las urnas que lamentablemente nos ganaron por ellas. Por errores propios, por virtudes ajenas, donde todos juntos, vamos a estar todos bien, realmente nos ganaron y tenemos que seguir profundizando. Nuestras coincidencias van a la redundancia y seguir uniéndonos para tratar de vencer el 2017. Vuelvo, me disculpo porque no puede venir más temprano, pero me vuelvo a alegrar por estar en un ámbito donde realmente nos tienen que unir cada vez más. Gracias.